¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Ya pasaron las elecciones, esto es un nuevo camino, vuelvo y les repito, la educación no tiene partidos políticos, no tiene ideología y con el mayor gusto con el nuevo mandatario, si él lo considera perteniente y nos acelera los proyectos con la misma diligencia, estaremos apoyándolo para que la educación con él salga adelante con el nuevo mandatario de Villarreal. Gracias. Gracias.